Oscar, una pelea difícil para el Canelo, porque la estatura y otros factores, una pelea difícil. Sí, una pelea complicada, difícil, no va a ser fácil, yo creo que el Canelo sí tiene sus manos llenas, igual como Kovalev, así que en noviembre 2 vamos a ver una gran batalla. Yo creo que, mira, el Canelo tiene mucho por qué dar y en muchos años esperemos que gane, pero si no gana, pues obviamente revancha o puede pelear con otros campeones, el Canelo tiene mucha trayectoria. Tiene que subir 17 libras y eso no es fácil, yo que tengo la experiencia de subir 6 divisiones no es nada fácil, va a ser un reto bastante fuerte, pero estamos confiados que pueda ganar. Junto a Arce, Morales y Barrera y Juan Manuel Marquez, así que sería algo increíble, algo histórico y por eso estamos aquí, para ver historia, para ver Canelo ser el mejor del mundo, libra por libra. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.